de este partido que nos tiene que entregar muchas cosas, señoras y señores vamos Depo que se puede arranca en Nace el pase para que venga Brian Núñez me pongo de pie, se viene Brian Núñez por la banda izquierda Núñez con la peta de mirada Núñez Núñez, el centro, había manos y señor Peral, penal, 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 penal penal, 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 penal penal, 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 penal se viene comandante, vamos Castro Castro ¡Troooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Celebrando a los Fortnite! ¡Celebrando a los FIFA! ¡Celebrando como si fuese para las redes sociales! Juno Castro, comandante, descarga la aplicación del gol. Convierte 1-0 para el depo. Arriba para el cuadro de potenciales con un gol de la pierna del comandante. Celebra con su batallón albirrojo. Arriba el puntero, arriba el depo. Arriba el goleador, 17 goles para Castro. El primero para el depo. A los 8 minutos del encuentro, muchachos. Pierna del dictador de la banda izquierda, Kevin Leyva. Todos arriba, muchachos, con el centro de Kevin. Ojo, Mestaña y Ceja. Arriba viene el centro. ¡Luta! ¡Uy! Decía la gente, podía haber sido el segundo del partido. A pelear el maloparme contra el gato, Bastinir Vigarra. El gato de cabeza que gana. Se viene encontrado Carvajal. Carvajal. ¡Álvaro Palma! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Álvaro Palma! Se durmió la defensa. El depo parece que está durmiendo la siesta en estos últimos minutos de partido. Yo lo dije hace mucho rato. ¡Alaro Palma! Es especialista en convertirle goles al cuadro de Portillares. Se va a cuidar con todo el cuadro de Alzan Joaquín. Un gol que lo digo a ciencia cierta. Lo merecía el cuadro de Alzan Joaquín. Porque tenía malgatado el cuadro de Portillares. 1-1 el partido. No lo pasa bien el depo en 38 minutos de primer tiempo. Lucho asegura el centro de la pasada. A ver si llega Brian Núñez en ofensiva. Brian en el área. Brian, Brian, Brian. El pase para que venga Julio Castro. El pase para que venga Kevin Leyva. No pudo acomodarla nunca Kevin Leyva. Va a asesorarse especialmente de que todo esté bien. ¿Cuándo, señoras y señores? Oye, qué firma. No, Alfonso. Mira, Alfonso. Ahí antes llegaba con todo eso para nosotros. Viene el corner. Arriba la pelota. El cabezazo de la pata de la despeja. La defensa de 4 de Portillares. Como uno, falta. Carvajal. En el área, Carvajal. Carvajal. Bueno, el corte de quién? Del gato Astián y Rubarra. Leiva para el depo. Se anticipa con Brian Núñez. Brian se la juega el Diablillo en el área. Núñez. El pase para que venga Orellana. Bueno, el corte de la defensa de 4 de Portillares. Con quien la lucha contra. Pero había mano. Había mano clara, ¿eh? Mano, claro. Mano clara. Había mano clara, pero Fernández en Nasa. El Nasa se la juega el Nasa. El pase para Orellana. Orellana. Ahumada. ¡Catrón! Mesa. Tapadón de mesa. Tapadón de mesa. Nazareno Fernández para el corner. Nueve minutos de partido. Viene el centro del Nasa. Todos arriba. Otra vez. Otra vez con eso. Casi, casi. Nazareno Fernández en Nasa. Juega de la Nasa. La jugada para que venga Brian Núñez. Gol. Gol. Un diablillo anda suelto en el área. Brian Núñez en el 2 a 1. Para el brazo. Hay brazos templosos. El 2 a 1 para el depo. En un partido complicado. En un partido manchado. En los partidos difíciles. Es donde tienen que aparecer los héroes. Y Brian Núñez es un superhéroe. Es de verdad. Es un gran jugador. Brian Núñez es un hombre con trayectoria. Un hombre con huevos. Un hombre con fuerza. Un hombre querido. 2 a 1 lo gana el depo. Cristian Alfaro. No hay peor astilla que la del mismo palo. Eso decía mi abuela. Va a llegar Marcelo Carvajal. El centro de Carvajal. Cabezazo. Gol. Gol. Del cuadro de Real San Joaquín. Mala leche lo que hace el jugador de Real San Joaquín. Mala leche del número 18 del cuadro de San Joaquín. Gonzalo Peña que recién ingresó. Eso es provocación. Eso es provocación. Eso es provocación. El árbitro recién ingresó. Deja de sacar la amarilla porque es innecesario y está provocando a la hinchada local. Carjeta Malilla por lo mismo. Amonestaron a Braga y Núñez cuando se celebró el gol de San Joaquín. Gonzalo Peña. Mala señal la que hace Gonzalo Peña pero el gol fue un golazo. Sí, claro. Celebramos el gol de la semana pasada de Julio Castro. De un cabezazo después de un córner. Aquí lo mismo. ¡Le dio! El despeje de la defensa. Pudo haber sido el tercero del partido. Agárrate que se ve el cuadro de Real San Joaquín con el pase de Gonzalo Palma buscando a Peña. Peña. Cuidado Peña que está encendido. Peña. Peña. David Pérez. Tapagón de David. Aquí estoy yo, dice. El nasa. El área en el asa. El pase para que venga Orellana. El remate de Orellana. El remate de Orellana. El pase para que venga Lucho. Segura remete por la derecha. Segura. El centro de Luchín. Castro de cabeza. Peña para el cuadro de San Joaquín. El centro. Cuidado. Despeje la muchachos. El área. La pelota. El gato que la lucha con todo el remate de Cobo. Muy bien. La defiende el depo. La lucha de Orellana. A ver si es que llega Orellana. Orellana en el área. ¡Orellana! ¡Gol! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!